Muy bien. Vamos a seguir con más, aquí justo nos encuentran discutiendo con nuestros invitados, ¿cierto? Sobre temas políticos, básicamente. Estamos con Luisías Guevara, Secretario General de Acción Popular, congresista también, y Julio Gagó, congresista de Fuerza 2011. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos rápidamente con el tema del día, ¿no? El tema de Telefónica. ¿Qué les ha parecido la renovación del contrato? Bueno, el tema de Telefónica era un tema que se estaba ya viendo antes de lo mismo. Bueno, yo pienso que en primer lugar lo que debemos hacer en este caso es pedirle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que nos dé mayores detalles de las condiciones en las que se ha renovado el contrato. Hasta ahora lo que tenemos son notas de prensa de manera muy generales, pero es importante, por ejemplo, ver cuánto va a ser las inversiones. Se habla de 3 mil millones de soles, pero no se dice hasta ahora si entre esos 3 mil millones de soles está el tema relacionado del gasto por el expulso del espacio radioeléctrico, que el canon son aproximadamente 800 millones de dólares. Yo digo esto porque hace un año aproximadamente cuando vino el Ministro de España, él anunció que Telefónica se comprometía por 20 años adicionales a invertir 1.200 millones de dólares y de esos 1.200 millones de dólares se decía que 800 millones correspondía al uso del espacio radioeléctrico y por lo tanto la inversión en 20 años solamente sería 400 millones de dólares. Otro tema que a mí me preocupa es que cómo vamos a cuantificar. Ahora, se habla, se dice que son, por ejemplo, servicios gratuitos a colegios, a instituciones, pero no se dice cómo se va a fiscalizar. Bueno, el regulador tendría que hacerlo técnicamente, ¿no? El regulador, no necesariamente eso funciona el regulador, eso, porque el regulador tiene que ver el tema de las tarifas y la calidad de servicio, pero la cobertura también es cierta. Pero no, por ejemplo, a un colegio X le dan el servicio de Internet gratuito, pero cómo se va a cuantificar si el colegio ha utilizado ese uso de Internet. Por otro lado, que a mí también me preocupa, es en el tema de la velocidad. En la nota de prensa se habla que son 6 megabitios por segundo, que cada colegio se le puede dar, pero sin embargo, no se dice de que hay una competencia de 10 a 1. Acá en Lima, por ejemplo, cuando nos venden el servicio de Internet en nuestra casa, nos dicen que vendemos un mega al mes. No es un mega, porque competimos con otros 10 más. Al final solamente estamos recibiendo 100 KB. En ese sentido, es de que yo pienso, por área de la transparencia, lo que tiene que hacerse es conocerse de manera exhaustiva. ¿En base a eso van a interpelar entonces? Yo ni el cano ha planteado eso. Sí, yo ni el cano ha planteado la interpelación. Eso lo vamos a discutir a la interior de la bancada. Lo que sí yo creo que es urgente es que el Ministro de Transportes y Comunicaciones, por diversos mecanismos que existen, ir a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, o presentarse en la Comisión Permanente de manera voluntaria, a ampliar. Porque es necesario conocer todos los detalles. Yo, personalmente, me preocupa el tema de las tarifas, la cobertura y el tema, sobre todo, de la velocidad, el tema técnico. Nos abocamos entonces a otros temas. ¿Cuál va a ser la posición final de Acción Popular y de Fuerza 2011 con respecto a la revocatoria? Si no me decís, en el caso de Acción Popular. Bueno, nosotros en Acción Popular ya hace tiempo... Ya no a nivel de, perdónenme que me interrumpen, no personal, sino a nivel de partido. ¿Cuál va a ser la posición de la... A nivel de partido ya hemos tomado una posición hace mucho tiempo. Incluso el comité político que preside el doctor Javier Agarronini, en su momento, analizamos y nosotros dijimos que no estábamos a favor de la revocatoria, lo hicimos expresa, tanto a través de los dirigentes del partido, y también a través del Congreso de la República, de los voceros, que en ese momento estamos ahí. Nuestra posición se ha expresado a través de las bases de Lima, el comité ejecutivo de Lima en su momento también ha emitido ya un pronunciamiento. Por lo tanto, nosotros en Acción Popular consideramos que la revocatoria, en estos casos, no tiene ningún sustento. No tiene ningún sustento en el sentido, por ejemplo, no hay actos de corrupción que se hayan comprobado a la señora Susana Villarán. El tema está de que no hay motivos como para cortar una gestión, como hasta ahora se viene dando. Y por lo tanto, consideramos que este se ha convertido en un netamente político, incluso en el tiempo no da la razón. ¿Pero van a poner a disposición, digamos, de esta campaña al aparato, a la infraestructura de Acción Popular, digámoslo así como lo está haciendo el APRA, en caso contrario, o como Perú Posible lo ha mencionado? Bueno, nosotros eso lo estamos evaluando aún, pero sí, nosotros nos expresa nuestra disposición que no estamos a favor de la revocatoria, consideramos que se ha politizado, hay cosas oscuras, no se sabe los financiistas cómo están financiando el SII, por otro lado, nos preocupa que Alan García, el expresidente, haya salido a dar su opinión también a favor de la revocatoria, ya la ha politizado, si el APRA está detrás de eso, hay algo raro. Bueno, ¿y usted? Bueno, nosotros como partido nos han dejado la libertad que los militantes puedan decidir o a favor de la revocatoria o en contra de la revocatoria. Creo que es lo más justo, porque vivimos acá en Lima, estamos aquí en Lima patrón en mente, somos parte de estos 9 millones, sabemos si nuestra ciudad avanza o no avanza. Esa es una posición muy conveniente y muy cómoda, ¿no? No es conveniente. ¿Sí o no? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Yo, personalmente, yo como vecino de Lima, yo estoy a favor de la revocatoria. Y le voy a decir por qué. Primero, la revocatoria no estoy de acuerdo con la congresista de la Universidad Guevara, es un acto político, netamente político. ¿Por qué es un acto netamente político? Al momento que se presenta la solicitud para la revocatoria, esta solicitud no tiene que ser legitimada, no tiene que ser comprobada. Si el pueblo pidió el poder a Susana Villar, el pueblo también se lo puede sacar. Basta de las 400.000 firmas. Yo no estoy de acuerdo que si bien ha sido el marco tú y el otro señor Carlos Vidal o quien haya levantado la bandera de la revocatoria tenga algo que ver. O sea, es la libertad del ciudadano limeño que viene de iniciar una revocatoria y se encuentran las firmas a hacerlo. Si me permite, eso es cierto. Todo el mundo tiene derecho a votar por el sí o por el no, pero usted mismo ha dicho que es un acto político, ¿no es cierto? Y ya los partidos políticos han dado su punto de vista respecto al sí o el no. El tema con los fujimoristas es que están dentro de la denuncia de estar detrás de la revocatoria, ¿no es cierto? Solidaridad Nacional, el APRA y el fujimorismo. En el tema personal, y yo quiero hablar acá del tema personal de Julio Agó, yo he hecho varias visitas inopinadas. Por ejemplo, Mercado de la Parada. Yo me voy a los distritos de la Gran Lima. Tú vas al distrito de la Gran Lima, caminas por los diferentes distritos, especialmente Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, te van a decir, todos están a favor de la revocatoria. O sea, no hay obras. Y si vemos las obras que ha realizado, ¿cuál es una obra contundente realmente o relevante que ha hecho la Universidad de Lima a favor de los limeños? Yo no lo hice ninguna. Ninguna, realmente. Tenemos dos años. Y a dos años estamos a la mitad del periodo. Yo cuando escucho y dicen, Lima no debe paralizar. Es un bonito lema. Pero si para mí Lima ya está paralizado. Claro, si me permite, congresista. Usted puede hablar a título personal, ¿no es cierto? Así es. Como congresista de Agó, pero estamos hablando de partidos políticos, de movimientos políticos, de cara a este proceso de revocatoria. Y le pregunto, y le vuelvo a preguntar esto, porque usted forma parte de la bancada de Fuerza del 2011, ¿no es cierto? Ahora Fuerza Popular. Comprendida, muy bien. Comprendida dentro, ¿no es cierto? En términos de ética, política, ¿tampoco es un problema que quienes se enarbolen las banderas de una u otra propuesta sean o no sean corruptos? Bueno, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa que quienes son los revocadores. Ahora resulta que los moralizadores son aquellos que antañan han estado seriamente cuestionados. Hay serios temas como, por ejemplo, que hasta ahora el señor Castaneda Lozio no se ha librado, no ha explicado el caso comunicore. El señor Marco Tullio, que tiene un pasado con una trascendencia, digamos, bastante sinuosa políticamente, por menos decirlo. El mismo es presidente Alan García, que ahora incluso se atreve a darnos propuestas de cambio en el Congreso de la República, cuando él fue un pésimo diputado. Yo recuerdo, él fue diputado en el 80-65 y también no ha aclarado sobre el tema del gobierno que él actualmente tiene. Y por otro lado, también me preocupa mucho, por ejemplo, la sinusidad de los fujimoristas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que ellos permanentemente están cambiando permanentemente de nombre, lo cual no hace ningún favor a la democracia. Ahora son Fuerza Popular. El 2021 será Fuerza del siglo XXI, no sé. Eso es un problema que no solamente es el partido fujimorista, porque en síntesis no son un partido, son un movimiento. No tienen ideología, no tienen una estructura orgánica a nivel nacional, no tienen un cúpulo partidario. Ellos responden a un monolito, que es Alberto Fujimori. Incluso, la verdad, que a nosotros sí nos preocupa y como tal, Acción Popular definitivamente no va a estar coludido con estos movimientos que no tienen una reputación digna, honorable, frente al pueblo peruano. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de la revocatoria, sobre todo en contra también de los revocadores que lamentablemente no explican hasta ahora cómo han obtenido el dinero. El señor Marco Túlez se ha hecho muy famoso, se ha hecho tan famoso igual que Tongo, casi se ha convertido en un hombre mediático permanentemente, pero no precisamente por sus buenas acciones, sino por su pasado. Y por lo tanto, tampoco quieran las explicaciones como ahora se vienen dando. ¿Y usted podría asegurarnos que los fujimoristas no están detrás de la revocatoria? Bueno, nosotros no estamos detrás de la revocatoria. Yo estoy hablando como congresista de la República y hago las visitas en el PINAC y me doy cuenta cómo va la ciudad y cómo me decimos. Pero he escuchado yo aquí a Mesías Agar hablar del fujimorismo, que ahora ya estamos de fuerza 2011, somos fuerza popular, que cambiamos de nombre. Pero sin embargo, ¿qué es Acción Popular? No tiene el arraigo popular. El fujimorismo, se llama fujimorismo, tiene una gran fuerza hoy día en el Perú. Somos la segunda fuerza política. O sea, hablar de Acción Popular, ¿no es cómo hablar? Prácticamente casi no existe Acción Popular. Si no se hubiera un unido de la Alianza, no existiría, no estaría hoy día en el Parlamento de la República. Así es simple, yo lo digo acá, acá de de frente. Ahora él habla mucho de Lima. Él es congresista Cajamartín, vive en la ciudad de Lima. ¿Acaso él recorre los distritos de la Gran Lima? Ustedes pueden ver que yo toda la semana voy a los distritos de la Gran Lima. Pero cuidado con ese argumento que la mayoría de Lima son provincianos. Cuidado con ese argumento. No estamos hablando de la mayoría... El 70% de Lima es un problema. Yo también vengo ahí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que viven en Lima, que es muy distinto. Yo puedo ser provinciano y vivo en Lima. El señor es congresista porque Cajamarca, y supuestamente viene en Cajamarca, y viene a Lima a cumplir su actividad parlamentaria, que es muy distinto. Yo estoy hablando de los que vivimos en Lima, que el 70-80% hoy día son provincianos, que han venido a Lima, o son hijos de provincianos. Yo soy hijo de provincianos, y a todos vos, y mi padre es Juan Caín. Entonces, conocemos la ciudad y caminamos la ciudad. Pero las cartas democráticas de Acción Popular, frente a las cartas democráticas de Acción Popular, son el agua y el aceite. No, yo discrepo tremendamente, porque yo le podría decir, en primer lugar, que si yo comparo el gobierno de Fernando Averaúndez, que fue un buen presidente, que nadie lo va a negar, y comparo el gobierno de Alberto Fujimori, en cuanto al desarrollo del país, bueno, hay un abismo inmenso. Ahora, si han habido errores durante el gobierno de Alberto Fujimori, yo no estoy eximiendo los errores. Los errores están justamente para subsanarnos. Ahora estamos los Fujimoristas, estamos al frente de un partido, un partido que estoy seguro, va a dar mucho que hablar en el dominio, y sí, con Keiko Sofía Fujimori, que estamos trabajando juntamente con esta oposición, esta segunda fuerza política, que tiene que ser responsable, y que tiene que ser responsable. Yo también, permíteme por favor, ¿es cierto lo que dice Julio O'Gago? Julio O'Gago, es un poquito más, justamente hablábamos. Un guancayino habrá que cerrar el apellido, le pone acento a su apellido. Bueno, no te puedo permitir eso, porque el agropecista mentiroso, ya estamos mal. Yo le voy a permitir, está dando mi apellido, mi apellido está, yo no he puesto el apellido, el apellido me lo ha puesto mi padre, y está registrado, el apellido que miente con un apellido, ¿qué le podríamos decir un congresista que es mentiroso? El tema es el siguiente, él tiene mucha razón, hay mucha diferencia entre el gobierno de Fernando Belagón de Terri, y el gobierno de el señor Fujimori, abismal. Yo le pregunto a Jean Julio O'Gago, que está acá presente, que nos diga una obra emblemática del señor Fujimori, ni una obra emblemática del Fujimori, ni una obra emblemática. Fernando Belagón de Terri, en sus dos gobiernos, construyó la gran infraestructura del país, construyó los puertos, construyó los aeropuertos, hasta el Jorge Chávez, la estructura de salud. Fujimori no ha hecho nada, permanentemente ha engañado. Lo único que ha hecho Fujimori es utilizar a los medios periódicos chicha, tergiversar el sistema democrático, e ensuciar la política nacional, convertir a los políticos en una politiquería, hacer que políticos que nunca han estado en la política nacional, traerlos como adivatos a la política nacional, caracterizados únicamente, ¿sabés por qué? por tener dinero. Y nada más, cero propuestas, cero ideas, cero apasionamiento por el país. Definitivamente, entre... Vamos a pasar. Es un tema que nos convocan. El presidente García ha planteado la no reelección parlamentaria. Desde su perspectiva, señor Guevara, como secretario general de Acción Popular, ¿qué perspectiva? Bueno, la perspectiva, en primer lugar, lo que a mí me preocupa es de quién viene. Ya lo dije en su momento, Alan García es una persona que en su momento fue diputado en el 80-85, y fue un pésimo diputado, y por lo tanto no tiene las credenciales necesarias para hablar de un parlamento. Y por otro lado, toda institución necesita una estabilidad, una... necesita una consecuencia, digamos, y en ese sentido yo creo que hay cierto conocimiento, cierta experiencia que debería de mantenerse permanentemente. Y en lo personal considero, yo incluso estoy analizando la posibilidad de que no haya reelección en los congresistas. Pero cuando nos hemos puesto a analizar con mi equipo de asesores y con otros políticos mayores, vimos que no era conveniente eliminar la reelección de los congresistas, porque siempre es importante el conocimiento. Yo soy el congresista nuevo, pero no político nuevo, soy un viejo político del partido, yo no soy ningún improvisado. Y en ese sentido, ¿qué resulta? Resulta de que hemos visto definitivamente que esa experiencia tiene que mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, la propuesta de la señora Ana García de la no reelección, en mi modo de ver, es una propuesta mediática con el ánimo de llamar cámaras únicamente. Bueno, efectivamente, Ana García, no solamente de la reelección, sino también de la reelección. ¿Por qué hay que defender la reelección como sistema para que no parezca que están defendiendo los frijoles? ¿Por qué hay que defender, no es cierto, la no reelección para fortalecer o no fortalecer el sistema político técnicamente? Yo pienso que sí fortalece. El potencial no necesariamente es un premio del que vota para decir, ay, que bien hace su trabajo. Eso también tiene que ver con algunos intereses, ¿no es cierto? Con cacicajos, por ejemplo, ¿no es cierto? Con beneficios que puede recibir la población de alguna manera de hacer campaña esta persona. Digámoslo así también, pero están peregnizando de alguna manera. ¿Es importante la reelección? Hay que defender la reelección, no a rajatabla, pero sí como un sistema, digamos, que garantice la continuidad. Continuidad. Bueno, eso es lo fundamental, porque los congresistas definitivamente que recién llegamos al Congreso de la República, hay muchos mecanismos, hay muchos artificios dentro del Congreso que hay que saber manejar. Por ejemplo, hay que ser sinceros, ¿cuándo es el concepto de la cuestión previa? ¿Cuándo pides una cuestión de orden? ¿Cuándo haces eso de la palabra? Ahora, eso, hasta que tú te acoples, debe pasar entre dos a tres meses aproximadamente. ¿Es el protocolo que el Congreso puede conocer? Es un protocolo que el Congreso debemos conocer, y por último también conocer una moción del día, cómo se redacta un proyecto de ley, cómo se redacta, digamos, cómo es la junta de portavoces. Conocer de derecho parlamentario. Derecho parlamentario. Conocer del reglamento del Congreso. Eso es muy importante, y en lo que se refiere al voto preferencial, nosotros en Acción Popular, en el último plenario que tuvimos, democráticamente hemos apoyado el voto preferencial, pero también nos preocupa de que el sistema electoral no se pueda ver por parte, por parche, sino de manera integral. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad, el tema de las elecciones internas. Ojo de quienes dicen que la debilidad del sistema político está fundamentada en el voto preferencial. Claro, y fíjate que puede ser cierto en el sentido de cómo se lleva a cabo la elección. Por ejemplo, tú entras a un proceso electoral en el que muchos entramos en desventaja, porque hay candidatos que llegan al Congreso invirtiendo miles o millones de soles en contraposición, contra las ideas y las propuestas. Es en ese sentido que debemos, por ejemplo, reglamentar cuánto es el gasto máximo en una campaña de un congresista. Yo en lo personal considero que un congresista debe gastar máximo 20 mil dólares. Más debe, sí, aproximadamente, y luego debe gastar en lo que es sus ideas, sus propuestas, no gastando en temas. Y por último, discúlpame, Carla, un segundo, Fernando Belagón de Terri nunca dijo que los terroristas eran abejeos. Jamás lo dijo. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Entonces, conversamos con Mesías Guevara, Secretario General de Acción Popular, y Julio Gagó, congresista de Fuerza 2011, Fuerza Popular. Fuerza Popular. Muy bien. Gracias.